Dijo Leonel que quienes gobiernan firman decretos, conceden obras y dan prebendas, y en ese caso no se trata de liderazgo, sino de poder compensatorio. Entonces hay autoridad y poder, y hay influencia, capacidad para influir, que es lo que corresponde a un líder o al liderazgo. Usando trozos de la Biblia, pero en clara alusión a la realidad política dominicana, dijo que el pueblo desleal adora a otro dios, y a propósito habló de la sucesión en el liderazgo y traspaso de la antorcha. Empiezan a cuestionar la legitimidad del poder del líder, lo van criticando permanentemente, no confían en el líder, ante cada paso que dan, el líder tiene una victoria, pero ya, esa pasó, y viene la otra y otra victoria, y se quejan constantemente. Planteó que el liderazgo es sacrificio y privación, que el líder no se desalienta, y recibió aplausos cerrados cuando dijo que la antorcha no se arrebata, sino que se traspasa. Y aquí la idea es que para ser un buen líder, primero se requiere ser un buen y fiel discípulo. Leonel llegó pasadas las 7 de la noche a la gobernación, donde la esperaban exfuncionarios de su gobierno, senadores y diputados, para entrar a un salón repleto de personas. Arely Ceballos, Informativos Teleantillas.